¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Jaecal83, tu canal de YouTube y hoy vamos con el unboxing de la primera figura que voy a abrir de la lotería de Dragon Ball versus Omnimus Amenshi. A lo que vamos y hoy comenzamos por la figura de Raditz, el hermano de Son Goku, el cual fue el comienzo de Dragon Ball Z. Desde luego le tenía unas ganas brutal, figura que ha obtenido lo que es en la web de Japan Co., una web francesa que nos trae las figuras 3 de Japón a buenos precios, aunque hay que decir que el envío se encarece un poco, pero desde luego es pedirlas un sábado y a lo mejor recibirlas un miércoles o un jueves. Vale mucho la pena. A lo que vamos, procedemos con la apertura del producto. Como bien vemos, la figura viene en un solo molde, de tal manera que es todo el cuerpo entero y aparte de manera independiente en el mismo molde del blister, nos viene la base translúcida de sujeción del pie. Proseguimos con la apertura del producto. Como bien vemos, al menos lo que es mi caso, la figura tiene problemas de equilibrio, ¿de acuerdo? Por el propio peso y cómo está la inclinación, pues tira para atrás. Se podría solucionar poniendo una monedilla de un céntimo sin tener que estar poniendo otras cosas, pero bueno, ya sabéis, yo soy más bien de poner la base sí o sí, que se haga la base bien y se quede tal y como está. Bien, procedemos lo que es en sí, con la crítica a la figura, que tiene una pinta bastante buena. Empezamos. Analizando lo que son los pelos, realmente nos damos cuenta que tienen lo que son trazos de profundidad de manera independiente por cada mechón del pelo, ¿de acuerdo? No veo mechón que no tenga trazos independientes cada uno, aunque sí que reconozco que yo le hubiera metido un poquito más de volumen, como es el caso de la Arais. A ver, la cara, la cara es muy fiel al personaje, o sea, a mí me parece mejor que la Arais en ese aspecto. Orejón como él solo, una pena que no lo hayan hecho como las figuras de Vegeta y Nappa, que se le podría cambiar el scooter y poner la oreja aparte. O al revés, me es igual. Pero bueno, queda chulo el plástico, lo que es el scooter, realmente es semi-translúcido, por lo cual se aprecia el ojo, de acuerdo por lo cual está observando las unidades de poder, y ya pasamos lo que es al resto de la cara. La cara está muy bien hecha, está bastante bien detallada. No observo fallos de pintura, de momento. El cuello está bien realizado, su esculpido. La armadura Saiyajin, pues bueno, ¿qué deciros de la armadura Saiyajin? Siempre sobresale un pelín la tinta, lo que es a las puntas blancas, tanto también la armadura de los pectorales sobresale un poquitín, como son entrenos de costumbre Bandai. Hay que reconocer que las armaduras tienen una especie de degradado, haciendo una sensación de sombreado, no es plano, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, al menos las sombreras, y tampoco lo que son las solapas de los laterales, ni la espalda, y demás. Todo lo que es lo marrón, tiene lo que son degradados de sombreado. Pasamos lo que es al tema del pectoral, como ya os he dicho, llega un poquito a la zona blanca de la armadura. El esculpido de la carne es bastante bueno. Tiene sombreados, ¿de acuerdo? Lo que es la carne, tanto... La cara prácticamente no se aprecia, pero lo que son los brazos y las piernas, sí que se aprecia sombreado. Ya vamos lo que es a la parte de los guantes, por llamarlos así. Está bien hecho, pero sí que es cierto que no hubiera estado más que le hubieran dado una capita más, el color correspondiente de las puntas, porque se ve como que le ha faltado un poco de tinta ahí. La cinta roja está bien, tal y como lo conocimos, tanto lo que es en el bíceps, como lo que es a la altura de los cuádriceps. Está bastante bien. El negro interior del pantalón de Raditz. Vamos a los pies, a las piernas. Las piernas están bien realizadas. Estoy observando a mi gato, que creo que va a saltar y la va a liar, así que posiblemente veis algún microporte. Y vamos a las botas, que las botas están bien, pero realmente el azul deberían haberlo llevado un poquito más para arriba, porque parece como que se han quedado un poquito escasos a la hora de. A ver, el resto del calzado es tal y como conocimos a Raditz. La suela es totalmente plana. Y si buscamos el sello de originalidad, lo tenemos en su gemelo derecho, hacia la parte exterior. ¿De acuerdo? Su gemelo derecho. Así que ya os digo, la figura, sinceramente, yo la veo un figurón. O sea, me parece muy, 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 muy buena. Y estoy seguro que al final AliExpress acabará sacando su copia. Pero, como yo soy amante de las originales, pues, obviamente, iba a caer. Así que procedemos al momento peana, que es una pasada. Yo soy amante de las originales, pues, que es una pasada. Yo soy amante de las originales, pues, que es una pasada. ¡Gracias! 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 Y ahora, ya hablamos de una figura que nos mide exactamente 28 centímetros de altura y nos pesa 882 gramos. No está nada, pero que nada mal, ya os lo digo. Supera la media de las figuras Master Rise con creces. Así que este ha sido el pesaje y medición de la figura. Y ahora procedemos lo que es a lo que más os gusta, a las comparativas. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, hemos llegado al final de lo que es la Review, un unboxing de la figura de Raditz. Sinceramente me parece un figurón. Os lo digo en serio eh. de las mejores figuras del año así os lo digo, de las mejores me gusta mucho su esculpido me gusta que tenga sombreados se agradece tanto por las partes marrones de la armadura como las partes cárnicas de brazos y piernas lo hubiera ido un poquito mejor que se hubiera notado más en la cara porque realmente apenas se aprecia el sombreado lo que se encabeza no sé siquiera si llega a tener, yo diría que no, no lo aprecio pero está muy bien pero si encuentro dos cositas que podían haber ido mejor en esta figura, una de ellas hubiera sido el tamaño yo le hubiera añadido un centímetro más dos, centímetro y medio dos, una cosa así porque Raditz era más grande que Son Goku, su hermano y en las comparativas pues ya veis o sea, a ver, no es que sea bajito, pero Raditz es más grande que Kakarot y otro detalle que le hubiera añadido es que le hubieran metido un poquito más de volumen a lo que es el cabello de la figura de Master Rise en ese aspecto la figura de la línea de Arise me gusta más pero esta está también bastante bien hecho, sí que es cierto que según algunas viñetas y tal esta se puede, esta se asimila más a la viñeta que todos conocimos pero también hay momentos del manga o capítulos del anime en el cual Raditz en vez de tenerlo tan perfilado y definido lo tenía como más abombado por eso os digo que es un poco también según lo que veamos estas cosas son así a lo que vamos me parece una figura muy buena muy digna de colección y es una figura que llevábamos esperando años porque solo había aparte de manera independiente o había Gazzapons o había SH Figures o teníamos lo que es también Arise sin incluir aparte lo que es la Sculptus que es una figura muy buena porque es muy muy buena pero se queda muy pequeñita en comparativa Master Rise pero ojo ya sabéis como va esto ahora están empezando a sacar de otras líneas de Ichiban Kuji que puede acompañaros bien con esas otras figuras que se han ido dejando de lado así que echad un ojo porque a lo mejor os interesa así que lo que siempre digo si el vídeo os ha gustado me dejáis un like enorme si no os ha gustado me dejáis un dislike y que le vamos a hacer y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para llegar así a más fans del mundo Dragon Ball porque Dragon Ball ya no es una ficción sino una pasión nos vemos y a disfrutar del vicio chao y a disfrutar del vicio y a disfrutar del vicio Gracias por ver el video.